Se puede utilizar en hojas tejidas como cristal, matera, bambú, metal, piedra, cuello, PVC, balzosa de cerámica, átrico, etc. Adopta un fuente de la luz UV fría con una vida útil más larga de la lámpara UV. Un proceso para terminar una producción, menor costo de ovelación. Tinta de impresión seca al instante. Imagen de salida más estereoscópica, presente a los rayos UV. Aprueba de agua, aprueba de rayones. Es simple de ovelar. Los trabajadores normales pueden ovelarlo bien después de una breve capacitación.